El Tour El Tour ¿Quién me dijo salud? Que hace rato quiero tomar ¡Salud mi amigo, salud! Y como toman su cervecita Los amigos de esta producciones Termógenes, Guamán Siempre por Lima Con el tiempo siempre me dices Borracho, mujeriego Tramposo me dices tú Tus padres me destrezan Vagos, sin dinero Ocioso me dices tú Así bien borrachito Les canto esta canción Así bien borrachito Les canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Siono Joselito Herrera El Popular Conejito Siembra por Chota Cajamánica Noemí Guamán Nilda Guamán Dayana Brilis Saavedra Arriba Lima Perú Y como baila, como baila Amado Guamán Osías Guamán Arriba Serendín Y para los cerveceros Para los cheleros Hermitaño Colunche Alcibiades Cruzado Corbamba América Todo el tiempo siempre me dices Borracho, mujeriego Tramposo me dices tú Tus padres me desprecian Vagos, sin dinero Ocioso me dices tú Así bien borrachito Les canto esta canción Así bien borrachito Les canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me dijo salud? Pásenme la botella Que hace rato quiero tomar Para tomar mi cerveza Para tomar mi cerveza Siempre hay un motivo Tú tomarás de tristeza Yo tomaré de tristeza Yo tomaré de alegría Yo tomaré de alegría Para tomar mi cerveza Para tomar mi cerveza Siempre hay un motivo Yo tomarás de tristeza Yo tomaré de alegría Una cerveza, dos cervecitas Señor cantinero Quiero tomar, quiero brindar Por esa hija y gata Una cerveza, dos cervecitas Señor cantinero Quiero tomar, quiero brindar Por esa hija y gata Para Tomasino Ramos Y la gente es linda De Juan Gamarica Cómo bailan, cómo avanzan Al estilo triunfadores Es otra cosa